Esta familia hispana dice que fueron víctimas de un ataque racista justo el día en que su hijo se iba a graduar de militar en el ejército estadounidense. Ellos han pedido que cubramos sus identidades y que cambiemos sus nombres, pero que contemos su historia. Y es que durante el altercado, incluso un miembro de su familia terminó arrestado y en proceso de deportación. Esta pareja viajó desde Georgia, donde viven, hasta esta base militar en Missouri, para ver cómo su hijo Fernando se graduaba del ejército de Estados Unidos, algo que dicen los llenaba de orgullo. Pues para mí fue muy difícil porque yo iba con la ilusión de ver a mi hijo en su graduación. Pero la alegría les duraría poco. Al llegar les solicitaron sus identificaciones para tramitar un pase de ingreso, pero al darse cuenta que eran indocumentados, comenzó la pesadilla. Nos hablaron para una oficina y ya nos dijeron la razón por la cual no se iban a permitir el acceso a la base militar. Entonces, pues ya nos hicieron firmar mis papeles y nomás dijeron que ya mi oración venía por mí. Guadalupe comenta lo doloroso que fue ver cómo inmigración se llevaba a su pareja. Porque pues al pedir los pases nunca imaginé que inmigración se llevaría a mi esposa. Ahora, ¿ese día a usted tampoco la dejaron entrar? No, tampoco a mí. ¿Por qué no la dejaron entrar? Me negaron la entrada porque dice que no era una ciudadana americana. Mientras esto ocurría, Fernando se preguntaba por qué sus padres no fueron a verlo. Vicente permaneció arrestado por más de 50 días en un centro penitenciario de ICE, en la ciudad de Kansas, hasta el 2 de abril cuando fue liberado provisionalmente, gracias a una acción legal de su abogado y tras negociar una cuantiosa fianza con el juez de inmigración. Yo creo que desafortunadamente yo no recomendaría a personas que no tienen estatus inmigratorio que vayan a bases militares. Es como decimos a los familiares de gente que tienen casos de inmigración con la corte. Si usted no tiene papeles, usted no se acerca a la corte. No es de que esperamos que vayan a arrestar a la gente ahí, pero técnicamente pueden hacerlo. Entonces ya sabemos que técnicamente ellos pueden arrestar a una persona que no tiene estatus, aunque sea para una celebración. La liberación de Vicente es agridulce y es que actualmente permanece en proceso de deportación y pudiera ser devuelto a su país en el momento en que ICE lo decida. Reportando desde Atlanta, Georgia para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.